Música Y se viene el equipo de Belrosa, a centro para Castro ¡No! ¡Gol! 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 Llega Castro del otro lado. Centro para Castro. La roba Zapiola y se va. ¡Veo! 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 ¡Gol! 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 Siempre ha sido la prioridad de los libertadores. Es muy difícil estar ante nosotros los mejores de Sudamérica. Así que es un orgullo para todos nosotros que podamos estar en el lugar donde estamos y que podamos defender la ganancia que defendemos.